Segundo bloque de Sábado Sagrado 0 a 0 Aburrido 0 a 0, amargo 0 a 0 Entre los muchachos de la José Ignacio Y los chicos de Topos Libre Así que vamos a ver que pasa en el segundo tiempo Si se corta el maleficio del 0 Segundo tiempo en marcha Ahí lo tenemos a Ceba Villa Refrigeración Ceba Paz Ceba Villa y Paz Ahí la tiene Ocampo Toca y toca Sombrerito Llegando a la mitad de cancha Pero corta Le anticipan a Montenegro Y se viene Topos Se vienen los muchachos de Topos Falta Falta A ver Falta cobro el árbitro No, no No, no pasó nada Un choque La tiene Zelaya El remisero que saca con pie de zurdo Pasando a mitad de cancha Rechaza Lías La tiene Villa Toca y pasa Villa Bien por Topos Se viene Villa Trata de desbordar Villa Corta Bien la defensa Cabral La pelota que se va al tiro de esquina Hay competencia hoy Competencia Se vienen los muchachos de Topos Abre la cancha Se viene Topos Aguanta Tuma Vuelve Pared Se vienen los muchachos de Topos Buen despliegue Señoras y señores Santillán Corta justo y rechaza la defensa De José Ignacio De José Ignacio La pelota se va Y va a sacar Alegre Alegre que aguanta Mucho viento en la ciudad de Santiago del Estero En la madre de ciudades Y levanta tierra Bien por Tuma Toca Tuma Lo aguanta Y la tiene Linda Pared con Coronel La tiene Villa Por sector izquierdo Se viene Villa Toca al medio Corta Y rechaza con pie derecho Pasando mitad de cancha Y la pelota va mucho tiempo por arriba Ahora Ahora se hizo bastante feo el partido La tiene Ledesma Vamos a ver si la baja La tiene el Pica Aguanta el Pica Toca atrás Ledesma Está Ledesma Está Ledesma Está Ledesma atrás Y la pierde Pica Nos está teniendo un buen partido el Pica Maya Y se nota eso En José Ignacio La tiene Pablo Tuma Toca Pablo Linda pelota entre líneas Se vienen los chicos De abogados La tiene Coronel Aguanta Coronel La pierde Coronel Se presta en la pelota Se viene Ledesma Sigue Ledesma Corta Tirándose al piso Mita de cancha Campo rival ahora Se presta en la pelota Partido chato Aburrido ahora Primer tiempo fue movidito En el primer tiempo Por lo menos un 0 a 0 entretenido Mirá Cómo se presta en la pelota Chapur que pierde Falta Pablo Soria Cómo querés quedar bien Linda pelota A ver viene el primero Viene el primero Bien por Celaya La difícil La hizo fácil Celaya Bien por Celaya Para mí no se quiso tirar al piso Eso es lo que pasa No se quiso No quiso ensuciarse Sale del fondo José Ignacio Con su camiseta tradicional Me gusta la de José Ignacio Está para salir Las dos camisetas Están para salir En una puedo parecer Una Una toronja Linda pelota Viene el primero Oh Celaya Ah bueno Se despabiló el partido Y Celaya Abajo Abajo Pelota difícil Para el arquero ¿Quién no se quiere tirar? Ahí tenés Ahí tenés abajo Lindo manotazo Para evitar el primer gol del partido Bien por el remisero Celaya Ahí está la repetición Linda pelota Fijate como apareció Santillán Y ahí abajo Mirá como se agarran la camiseta A los chicos La cabeza Se agarraban a los chicos Toca y toca Se vienen los Muchachos Saliendo del fondo Abogados Topos libres ¿Qué? Tuvieron Cuatro o cinco situaciones Ya de goles Pero No pudieron No pudieron marcar Sale del fondo Cabral Pierden la pelota Es más Ahora Abogados Se viene Tuma Toca Tuma Pasa Tuma Se viene Tuma Pierde ahora No llegó A recuperar Recupera Villa Ahora Bien por Villa Dice que siga Siga Sale del fondo Fondo ahora Coria Abre la cancha Está pelando un poco La cancha A Villa Atrás Anda con problema De riego No, no Tengo el aire acondicionado Me voy a acordar de Villa La mejor refrigerante Sale del fondo José Ignacio Toca y toca Ahí la tiene Ledesma Bien por Ledesma El más movidizo Y se la mandan al Pica Va al Pica Va al Pica Carranza Carranza No estaba saliendo bien Carranza Ay, pero Dani La pelota le quedó a Dani Le quedó al número uno Toca Juega para atrás El que le está ocupando La camiseta A nuestro amigo Coronel Se llama Ese Ese la camiseta De solo La tiene Coronel La tiene Campos Campos Ahí está Sale del fondo Abogado Estaba embarrada Se nota Se nota Estaba embarrada Y ahí viene Y se viene Santillán Ataca Santillán Se quiere meter al área Le pegó el arco Le pegó como Ariel Andriolo Le pegó la pelota La pelota A los chicos La pararon como si nada Una más Ahí la pide La tiene Y se viene Saliendo del fondo José Ignacio Camiseta Estamos en la cancha Del Greco Ah, bueno Lindo sombrerito De Coronel La tiene Campos Ante la marca de Villa Y Villa va Corre Villa Lo ponen a correr Al pica El capitán Del equipo De José Ignacio Linda pelota A ver Está el primero Chapur Justito Ay, Elías Ay, Elías Justito Mandan el centro Pasado Pasado Rechaza La pelota Y la pelota Se va al lateral Elías Elías corto Sale del fondo Daniel Carranza La tiene La mueve Coria Juega para atrás Pelotazo alto Fuerte Allá Baila Recupera Santillán Va Santillán Perdía Santillán Otro sombrerito Más Y ya se va comiendo Como dos De sombrerito Trata Estás muy tranquilo El partido Por ahí Engancha Un poco de Dinámica Y por ahí Se queda La tiene Jorge La tiene Jorge Pero también Entre líneas Para campo Pero la pelota Se va Se apretan La pelota Llega El número Uno Llega El golero Llega El arquero Que juega Con su pie Derecho Saliendo Del fondo Rebotaba Bien Coria Allá Va Coria Al medio Ahí la tiene Coria Bien por Coria Que se muestra Trata de jugar No aparece Tuma Pero aparece Coria No llegaba No llegaba Coronel La pelota Se va La deja Salir Pereira Y sale Desde el fondo Con un remate A ver si llega La mitad de cancha No llega La mitad de cancha Y la aguanta Y linda pelota A ver A ver Tatatatam Ay 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 Fernando Ortiz Dice Anítese Que le toca La pelota Ay 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 Pero Ahí la tiene Y se viene Noriega Recupera Anticipando Fava La tiene Y la aguanta Coronel Linda Apare Se viene Coronel Otra vez Jorge Ya tuvo un par De intervenciones Para cortar Los ataques Cabezazo Celaya Celaya No te puedo creer No te puedo creer No entra esa pelota Pero Celaya Que bárbaro Que bien Celaya El remisero Que está intratable En los bajos Con los tres palos Y se viene la contra Lo ponen a correr Bien 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 Se peló todo Cabezazo Bien por Celaya Espinillo Y eso complica Y eso complica El buen pie Por ahí Muchas veces Entonces la pelota Va muy por arriba Sale Tuma La tiene Coronel Pierde Coronel Recupera Cabral Sale José Ignacio Pelotazo Al pecho La pide por el medio Durán La tiene Durán Durán que le mete El cuerpo Bien por Durán Bien Durán Aguanta Tírelo Ahí aparece Y la tiene Cabral Toca para atrás Se empieza a adueñar Un poquito del partido Por fin Aparece José Ignacio Que queremos ver Toca Pierde la pelota Pero recupera Pero Un par de toques Interesantes De José Ignacio Que igualmente Es uno de los favoritos Para el equipo Falta dice Y la tiene el pica maya Ahí pica Ah Guay Eso Aguió Y dice Ahí falta Falta Lo levanta Caceres Saluden ahí Centro al área Saca La cabeza La aguanta Y la tiene de tuma Está todo embarrado Eso Lleva la pelota En lavarropa Y bueno ¿Quién habrá llevado Las camisetas? Aguanta la pelota La tiene el pica Y capaz de quedan así Ah Linda Pica La pone mano ¿Mano fue? Mano señor Y mano de Durán La tiene la pelota Se viene Está terminando El partido Con un amargo 0 a 0 Pero Con algunas ocasiones De gol Pica que la tiene La recupera Y se viene Seba Villa Se viene Villa Por el otro lado Seba Por el otro lado Lo tenés solo La meta al medio La va a perder Ahí Ah No Se da Media vuelta Linda pelota Está el primero Sí 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 No te puedo creer No te puedo creer No fue penal No No te puedo creer Qué cerca En el cobrono Estuvo cerca Muy cerca El primer gol Del partido Eh La cama Bar no hay Bar no hay Muchacho Bar no hay Estuvo cerca Abogado Se está terminando El partido Otro pelotazo Y está habilitado La aguanta La jugada polémica Que es al chanque No podía Saca con pie derecho La pelota va suavemente Y sale jugando Coria Linda pelota de Coria Para Seba Va Seba Pégale Seba Le pegó Villa La dejó pasar Acá está irrepetitiva Y sale Mira si la pelota estaba Totalmente No 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 Eso se la haya ¿Qué hiciste? Vender un pantalón No 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 Ahí está Privilegios Para uno Castigos para vos Sale del fondo, se nos está yendo el partido, cero para Topos, libres, cero para José Ignacio, lateral, nos da más, para más, ya está, porque final el partido, ahí se escaramuza, ya está muchachos, no pasa nada chicos, no pasa nada, ya está, termina el partido, cero para Topos, libres, cero para José Ignacio, señoras y señores, han empatado la gente de Azul Francia con la naranja mecánica.